¡Vamos a explorar! ¡Vamos a explorar! No nos detendrá una tempestad ni la oscuridad Con un fin común bajo el cielo azul Nuevos rumbos que seguir Sin pensar jamás huir Superando la adversidad ¡Vamos a explorar! Llenos de inquietud a otra latitud Hay que navegar Con el corazón lleno de ilusión Cuando arrecia el huracán Se sortea con afán La aventura es un deber Para el fin poder los primeros ser ¡Vamos a explorar! ¡Vamos otra vez a satisfacer la curiosidad! Bravo luchador, el explorador Siempre dando un paso más Sin abandonar jamás Por el bien de la humanidad La nave va a naufragar ¡Rumbo oeste! ¡Sudo oeste! ¡Rápido! ¡Adelante! ¡Vamos! Por fin llegaron ¡Qué suerte! ¡No! ¡Qué ciencia! Lo más difícil estaba hecho La vuelta al mundo era ya un hecho Lo que hizo ese hombre fue increíble ¡Increíble! ¿Un hombre, maestro? ¡Qué hombre! ¿Qué hombre? ¡Pero qué pregunta! ¡Ahora lo veréis! ¡Lo veréis! Valladolid Aquí es donde vive el rey Carlos de España ¡Vamos! Majestad, estos dos hombres que me han sido recomendados Tienen un proyecto que me parece muy interesante para España El sabio Faleiro Astrónomo y cartógrafo Conoce la ruta de las Indias por el oeste Fernando Magallanes Hidalgo, portugués y navegante experto Puede dirigir la expedición ¿Encontrar la ruta de las especias? Sí, majestad Y otras muchas riquezas ¿Qué decís? Primero quiero saber lo que piensa el arzobispo Fonseca Él dirige el consejo de Indias Creo que sería interesante conocer mejor nuestras posesiones de ultramar, majestad Pero decidme, Magallanes Hay algo que no entiendo Siendo portugués ¿Por qué vuestro soberano, mi querido primo Manuel I No quiere subvencionar vuestro relevante proyecto? He servido fielmente a mi país en África y las Indias Pero me alcanzó la flecha de un árabe Ahora todos dicen que soy un lisiado Y me gustaría saber por dónde pensáis guiar vuestra expedición Por el sur de las Américas, majestad Aquí hay un estrecho Por aquí, majestad ¿De verdad estáis seguro? Apostaría en ello mi vida, majestad ¿Os importaría enseñarme eso? El que mis anteojos no faltaba más, majestad ¿Estáis seguro de encontrar el camino a pesar de estos trozos de cristal que dificultan la vista? Nos dará la quinta parte de los beneficios y cinco de sus labios Hemos conseguido cinco labios ¿Os dais cuenta? Esperemos a verlos Quizá cometí un error echando a Magallanes Si encontrase el estrecho sería muy perjudicial para Portugal ¿Qué hacer? Puede que matarle, majestad No, 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 pero vos, Álvarez Id a Sevilla y haced lo que podáis para impedir su partida ¡Se lo impediré, majestad! ¡Se lo impediré! Mirad, fijaos en esto, están podridos, no saldremos antes de un año Bueno, hay que repararlos Ha, 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 ha ¡Gracias! ¡Bajadme de aquí! ¡Bajadme de aquí! Pensaba que el tonel contenía arenques y hay pescaditos. Este es Juan de Cartagena. Será vuestro segundo y dirigirá el sanatorio. Y ese es Quesada. Capitaneará la concepción. Español, supongo. ¡Exacto! Parece que no va a ser fácil. ¿Y vos? ¿Quién sois? Me llamo Albo, piloto y timonel. Soy griego, Capitán Magallanes. En ese caso, sed bienvenido a bordo. ¡Más! 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 ¿Sois vos el Capitán Fernando Magallanes? Sí, soy yo. ¿Qué deseáis? Dicen que conocéis la ruta de las Indias por el oeste. ¿Puedo embarcar con vos? ¿Puedo saber por qué? Será un viaje extraordinario y me gustaría observar y estudiar. Sobre todo será un viaje peligroso. ¿De dónde venís? De Venecia, Capitán. Soy portugués y dirijo una expedición española. Pero portugueses y españoles son rivales no solo entre ellos, sino también contra Venecia por el comercio de las especias. ¿Y se quiere unir a mí un veneciano solo por el placer de dar un paseo? Es extraño, ¿no? No vengo de parte de Venecia. Me llamo Antonio de Pigafetta. Soy hidalgo italiano y caballero de rodas. Quiero hacer este viaje para contarlo. Pagaré mis provisiones. Está bien, Antonio. Podéis venir. Pero no olvidéis que nadie sabe si va a volver. Mi criado os ayudará a instalaros a bordo. Ah, Fernando. No puedo salir con esta expedición ni vos tampoco. ¿Pero por qué, viejo amigo? Es que mi horóscopo dice que no sobreviviré a este viaje. Y lo mismo dice el vuestro. Por lo tanto, vos tampoco. No se puede luchar contra el destino. Me dará mucha pena hacer este viaje sin vos. La flotilla deberá seguirme en todo momento. Caballeros, por la noche encenderé un farol para que no me pierdan de vista. Dos faroles y cambio de rumbo y tres para arriar velas. ¿Entendido, caballeros? ¿Qué rumbo tomaremos, capitán? A las Islas Canarias. Os daré instrucciones para el resto del viaje. Ven, ya veremos. Que Dios os acompañe. Pensaba que iríamos a las Indias por el oeste. El oeste está por ahí, ¿no? Donde se pone el sol. Nosotros nos dirigimos al sur, ¿verdad? Sí, Antonio. Nos dirigimos al sur y no al oeste. Pero no os inquietéis. Sé a dónde voy. ¿Y estáis seguros de que llegaremos? Nunca se está seguro de nada. Debemos seguir la luz del farol. Lo ha dicho el capitán. Hasta nueva orden. ¡Coged las hachas! ¡Daos prisa! ¡Listos para cortar los mástiles! ¡Magallanes, sois un incompetente! ¿Por qué no vamos al oeste? Casi nos perdemos en la tormenta. No tengo por qué justificar mis órdenes. Dirijo esta flotilla en el nombre del rey de España. Ya no, Magallanes. Os relevo del cargo. Capitán Cartagena, os pongo bajo arresto. ¡Encadenadle! Acabad con él. Es lo que acordamos. Amotinarse está castigado con pena de muerte. Ha sido una confusión. Os aseguro que yo nunca... Poned a Cartagena los grilletes hasta el final de la travesía. Y en cuanto a vosotros, no hagáis tonterías. La próxima vez seré menos tolerante. Ahora, volved a vuestras naves. ¡Rumbo suroeste! ¡Tierra justo enfrente! Es Brasil. Gracias a Dios. Por fin vamos a poder aprovisionarnos. ¡Oh, peces voladores! ¿Quién lo diría? ¡Eh! Eh... He... Guys, vamos a... ... 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 Es demasiado. Estamos a finales de marzo. En el hemisferio sur empieza el invierno. Debemos esperar a que llegue la primavera. Nos quedaremos al abrigo del puerto. Allí. Estamos cerca del Antártico. Tenemos que quedarnos aquí a esperar que suba la temperatura antes de partir. Pero serán semanas, incluso meses. Sí, meses. Tres o cuatro. ¿Qué? Los hombres quieren volver a España. Ya no confían en vos. Vuestro estrecho no existe. Es una invención. Yo doy las órdenes. Nos quedaremos aquí. Y mucho cuidado con lo que hacéis, Quesada. Es hora de amotinarse. Atacaremos el San Antonio y eliminaremos al capitán portugués. Capitán Mesquita, estáis arrestados. Esperad, no hagáis eso. El motín se paga con la muerte. ¿Quién va a pagarlo con la muerte? Ahora verás. No iréis a... Ese es el Victoria. Mendoza, su capitán, es español. Seguro que estará de nuestro lado. Shhh. Esto es un motín. Así que sea inteligente y únete a nosotros. Contad conmigo. Cogeré mi espada. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Cartagena, os han liberado. Sí, y al fin tomo el mando de esta expedición. ¿Y Magallanes? Deja de preguntar. Ten cuidado. Corres como alma que lleva el diablo. Es un motín, capitán. Han liberado a Cartagena y se han apoderado de tres naves. Es grave. Esto es grave. Quesada quiere parlamentar. Bien, dile que puede venir a bordo. Está de acuerdo. Quiere parlamentar a bordo de su nave. No me fío. Preferiría que habláramos en un bote. Ve a comunicárselo. Ya está. Ahí vienen. Cuando el bote se acerque, Quesada no podrá verlos. Es el momento que suban 20 hombres a la chalupa grande. Y, por favor, dame la respuesta de Magallanes. Quesada ha ido a victoria. Dadme la respuesta de Magallanes. Ahora tenemos tres navíos. Hay que bloquear la salida. ¡Fuego! ¡No podemos disparar a nuestras naves! ¡Fuego! ¡No, capitán, no disparéis mal, nos rendimos! Ya son nuestros cuatro navíos, solo nos queda uno. Me rindo, capitán, me rindo. Los amotinados serán juzgados al amanecer. Quechada, habéis sido el instigador del motín y asesinado a un oficial de su majestad. ¿Lo reconocéis? Sí. Vos, Cartagena, habéis sido uno de los líderes del motín. Sí, pero me rendí sin derramamiento de sangre. En cuanto al resto, os dejasteis arrastrar a una rebelión contra vuestro capitán. Quesada, puesto que habéis asesinado, merecéis la muerte. Os condeno a ser decapitado. Vos, Cartagena, habéis fomentado un motín. Sí. En la marina el motín se paga con la pena capital. Pero, afortunadamente, para vos decidisteis no derramar sangre. Os perdono la vida, pero os quedaréis en este país. Oh, gracias. Amotinados, la ley os condena a muerte. Y yo os perdono. Podéis ser útiles para acompañarme a los mares del sur. Y me necesitaréis para recobrar vuestro honor. ¡Ven, Cartagena! ¡Ven, Cartagena! ¡Ven, Cartagena! Serrao, tomad el Santiago y partid a reconocer el sur. Os esperaremos aquí. Ya hace 15 días que partieron. En fin, tengamos esperanzas. ¿Pero qué ha ocurrido? Estáis sanos y salvos. Sí, pero hemos perdido al Santiago. Hubo una tormenta. Y los arrecifes... Estáis vivos. Es lo más importante. Venid a comer. Vamos en marcha. No encuentro el fondo. Eso es buena señal. Debe de ser un estrecho. Estoy seguro de qué es este. Juan, id en el Concepción. Vos en el San Antonio. E iréis delante. Si hay un estrecho, os seguiremos. A vuestras órdenes, capitán. Un paso, pon rumbo sur-suroeste. Ya está. Han encontrado el camino. Ahora estoy seguro. Escuchad, escuchad. Estupendo. ¿Estáis seguros de que vais a encontrar el estrecho? Nunca se puede estar seguro de nada, joven amigo. Pero esta vez lo estoy. ¡Adelante! Voy a ir por el suroeste y el Victoria me seguirá. Vos, Serrao, id por el sudeste con el San Antonio. ¿Dónde está el San Antonio? El capitán Gómez se ha amotinado. Ha encerrado al capitán Serrao y ha vuelto a España. ¡Qué miserable! El San Antonio llevaba casi todas las provisiones. ¿Qué vamos a hacer? Hoy es miércoles 28 de noviembre del año de Gracia de 1520. Salimos del estrecho y partimos hacia el Océano Pacífico, bautizado así por Magallanes. Decidme, Antonio, ¿ya lo habéis anotado todo? Es la primera vez en la historia que unos navíos pasan desde el Atlántico al Pacífico. Sí, capitán. ¿Y ahora cuánta distancia tendremos que recorrer antes de llegar a Tierra? Según el astrónomo, 1.600 kilómetros, pero... Pero... Yo creo que serán muchos más. En efecto, Magallanes tuvo que recorrer 20.000 kilómetros. Una de las proezas más impresionantes de la historia naval. Un mes y medio en el mar y todavía no se ve tierra. Y ya hemos recorrido más de 500 kilómetros. Ese astrónomo se equivocó. Todos se equivocaron y equivocaron los mapas. Habrá que racionar, ya casi no queda agua dulce y apenas unos sacos de galletas. Tres meses sin comida fresca, bebiendo un poco de agua amarillenta y putrefacta. Nos alimentamos de algunas galletas reducidas a polvo, llenas de gusanos y de orina de rata. Y de los trozos de piel de boi que protegían el palo mayor. Que el Señor le acoja. Pobre gente, hace más de 100 días que estamos en el mar. Nunca llegaremos. Magallanes pasó cerca de las Islas Marquesas y de Tahiti, donde la fruta fresca hubiera podido salvar a los hombres del escorbuto. Por fin llegó a la isla de Guam, en el archipiélago de las Marianas. ¡Vienen a recibirnos! ¡Una chalupa al agua! ¡Pero, pero, se van con nuestras chalupas tan locos! ¡Es una isla de ladrones! ¡Oh, mechis! ¡Por fin comeremos bien! No son las molucas, estamos demasiado al norte. Hay que parar, descansar y aprovisionarnos. ¡Venid aquí! ¡Mirad lo que he encontrado! El jefe os invita a todos a su pueblo. Encantados, con mucho gusto, somos sus amigos. Menos mal que conoces su lengua. Sí, en realidad se parece mucho a mi lengua natal. Entonces, no estamos lejos de tu casa. Ahora que lo pienso, eres el primero en dar la vuelta al mundo, ¿no es cierto? El rey de la isla y su sobrino quieren ser bautizados para demostrarte su amistad. Busca al padre. Te bautizo a ti, Carlos, y a ti, Fernando, según el rito de la Santa Madre Iglesia. Capitán, os traigo un mensaje de parte de Carlos y Fernando. ¿De parte de quién? Ya sabéis, del rey de la isla y su sobrino. ¿Ah, sí? ¿Qué quieren? Te escucho. Dicen que como son vuestros hermanos y además cristianos, debéis ayudarles a combatir a sus enemigos. ¡A los Lapo Lapo! Diles que he venido a esta isla en son de paz. Si no vais, van a pensar que les tenéis miedo. Bien, bien, iremos. Oh, no, capitán. Vos no podéis ir. No podéis arriesgar la vida. Su conversión puede que no fuera más que una treta. Si mis hombres van a luchar, yo debo guiarles. No arriesguéis inútilmente vuestra vida. Os necesitamos. No tienes por qué preocuparte, Antonio. ¡Nuestro capitán está en peligro! El 27 de abril de 1521 moría en Filipinas Fernando Magallanes, después de haber descubierto el paso entre el Atlántico y el Pacífico y atravesado ese enorme océano. Nuestro guía nos ha dejado. Si se murió, Magallanes no volvió a España. Entonces no dio la vuelta al mundo. Antes de hacer este viaje, ya había estado en las Indias. Por lo tanto, sí dio la vuelta al mundo. Pero sobre todo demostró, y eso es lo que cuenta, que se podía rodear a América por el sur. ¿Todos los barcos de la expedición pudieron volver a Sevilla, maestro? De los cinco que salieron, volvió solo uno. ¿Eh? ¿Solo uno? Sí. Y de los 240 hombres, solo regresaron 18. Nos quedan todavía tres navíos, pero solo 100 hombres. No son suficientes para tripularlos. Tenemos que abandonar uno. Entonces será el Concepción. Está en mal estado y amenaza con naufragar. Quemaron pues el Concepción, el Trinidad y el Victoria a continuar. Esas son las Molucas, llamadas Islas de las Especias por las muchas que hay. Nos acercaremos. Mira, azafrán, clavo, canela. Es fabuloso. Incluso pimienta roja. Es una verdadera fortuna. Bordeando el final de África es más corto, ¿no crees? Puede ser, pero podemos encontrar navíos portugueses. Sí, tiene razón. Yo con el Trinidad prefiero volver por el Pacífico. Será menos arriesgado. Será demasiado largo. El Trinidad no volvió. El Victoria, después de un viaje de diez meses, por fin regresó a Sevilla. Tanto hombres como barcos estaban en un estado lamentable. Dieciocho supervivientes. Salieron doscientos cuarenta hombres en cinco navíos. Lo compro todo. Hemos vendido las especias por diez mil veces su precio. Y os felicito. Os daré vuestra parte. De esa parte, hemos de restar el precio de compra, el precio de las provisiones y, sobre todo, el precio de las naves perdidas. Vuestro navío, el Victoria, está muy mal. No vale nada. Hay que descontar su precio de los beneficios. ¿Cómo? Quitemos los cuatro quintos de la parte del rey. Y esto es lo que os queda para repartir entre todos. Escuchad, amigos. Os propongo que con este dinero nos demos el mejor banquete que hemos tenido desde... ¿Cuánto tiempo hace que partimos, Antonio? Más de mil días. ¡Pues el mejor banquete desde hace mil días! Sí, pero ¿y después? Yo me vuelvo al mar. Los tiburones son menos peligrosos que los hombres. ¿Y vos qué vais a hacer, Sebastián? Lo mismo. La tierra no me atrae. Pero en cuanto a vos, Antonio, no tenéis derecho a embarcar. Debéis escribir la historia de nuestra vuelta al mundo. La historia de Magallanes, descubridor de una ruta hasta ahora desconocida. También es nuestra historia, ¿verdad? Fue en verdad una fabulosa, una maravillosa hazaña. Sin el heroico Fernando Magallanes, sin su tenacidad, nada hubiera podido realizarse. Y nadie emprendería jamás un viaje así. Vamos a explorar los rincones de nuestro mundo que gira sin cesar. A localizar rutas que trazar, siempre dando un paso más. Sin abandonar jamás, por el bien de la humanidad.